¡Nos están atacando! ¡Enciendan la señal! Chifú, sí, Alteza. Envía avisos de reclutamiento a las provincias, convoca las reservas y recluten a toda la gente posible. Y a mi padre daré honor. ¡Eres una desgracia! Podrás parecer una novia, pero no brindarás honor a tu familia nunca. ¡Los unos han invadido China! Por órdenes del emperador, un hombre de cada familia deberá enlistarse en el ejército imperial. ¡La familia Fa! Estoy dispuesto a servir al emperador. ¡Padre, no puedes ir! ¡Mulano! ¡Por favor, señor! Mi padre ya ha peleado valiente. ¡Silencio! Debería enseñarle a su hija a no abrir la boca en presencia de un hombre. ¡Mulano! ¡Me estás deshonrando! ¡No es tu obligación! ¿Mulano? ¡Hay muchos jóvenes que lucharán por China! ¡Es un honor proteger a mi país y a mi familia! ¡Mushu, despierta! ¡Estoy vivo! Dime qué mortal necesita de mi protección, gran ancestro. Necesitaré de un milagro para entrar al ejército. ¡Prepárate, Mulano! ¡Tu salvación dragonaria está aquí! ¡Yo he sido enviado por tus ancestros para guiarte en esta mascarada! ¿Cómo te llamas? Ah, ah, yo... ¡Tu oficial al mando te ha hecho una pregunta! ¡Pink! ¡Como mi mejor amigo! ¡Soy Pink! ¿Pink? ¡Violentos como un fuego ardiente! ¡Cumpliendo muy misteriosos la misión! ¡Noticias urgentes del general! ¡Capitán! ¡Noticias urgentes del general! ¡Nos necesitan el frente! ¡Ahora! ¡Fallaste! ¡Como pudiste fallar! ¡Estaba aún dentro de ti! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Sí, de esta nos vamos a salvar! ¡Se acerca la muerte! Dejé que se me resbalara de las manos. Pink, ¿qué sucede? Está herido. ¡Traigan ayuda! ¡Una mujer! ¡Ya conocen la ley! Te doy vida por vida. ¡Vámonos! Pero usted tiene que... He dicho. Vámonos. ¡Tu casa está hacia allá! Tengo que avisarle a Shang. ¡Shang! Mulan. Los Hunos están a salvo. Están en la ciudad. Tú no puedes estar aquí, Mulan. Vete a casa. ¡Soldados! Tengo una idea. Tu ejército y tu muralla cayeron. Y ahora es tu turno. El viento puede soplar fuerte. Pero la montaña no lo reverencia. Entonces te arrodillarás en pedazos. El soldado de las montañas. No del todo. ¡Quítate del techo! ¡Quítate del techo! Nos has salvado a todos. Toma esto. Para que tu familia sepa lo que has hecho por mí. Y esto. Para que el mundo sepa lo que has hecho por China. Te traje la espada de Shang Yu. Y el emblema del emperador. Son obsequios para honrar a la familia Fa. ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Gracias!